Ladies and gentlemen, please welcome to the show. Mr. Barge is back. You know what time it is? Let's get it. Una sola familia, una sola bandera. Disparando barra, me volví una fiera. Digan lo que quieran, pero que se escuche. Siente más nuevo clave en el estuche. Oh shit, oh shit. They want me to stop, pero no yet. Que saquen la cara y que digan yes. Todos los que piensan that I am the best. Gracias a J.A.S, también a D.Bless. La familia activa, digan who is next. Se quedan pa' los tiempos de Jonny Press. Hoy me siento Laning the phone flex. Saca la cabeza otra vez, yo soy R.A.P. Y te doy en la diana. La misma mierda, los B.B.S. El peine de 30, también la cubana. Oh shit. Quítale eso y Alonso le gana. Son samurai, pero sin la katana. Tengo pana, yo tengo socio. Sigan diciendo que no soy negocio. Dame diez días. Este saco un dico que usted no haría en diez años de ocio. Y aquí se corre como lo galgo. Un talento increíble lo que yo cargo. Va que en lo largo yo traje un misil. Aquí hay favelas como en Brasil. Te la está viviendo desde la bill. You know who I am, I'm ready to kill. Soy independiente, ahora un got a deal. Llegaron primero, cogí el desfío. Por eso me río, no soy un reo. Pain on my shit, soy mi vaqueo. Y como Morán no cojo bloqueo. Me meto en el medio y se la donqueo. Quiero rifunté, me empezó el sorteo. Tú sabes que yo sí la prendo feo. Si quieren me di, no encuentran el payo. Como un proyectil, voy y me le trajo. Si no tiene puela, pa' tú no eres un gallo. Pa' yo hablar de ustedes, pues mejor me callo. Si quieren me di, no encuentran el payo. Como un proyectil, voy y me le trajo. Si no tiene puela, pa' tú no eres un gallo. Pa' yo hablar de ustedes, pues mejor me callo. Ahora se cree rey en la gallo. Son muchas barras, pero nunca fallo. Seguimos solos y no tenemos sello. No saben de mí, yo tampoco de ellos. Yo no te presumo de droga porque no consumo y tampoco me sale. Los que dudaron, sacaron cuenta y se dieron cuenta que no somos iguales. No tienen timbales, pero no lo usan. Un tema diario pa' los que se cruzan. Pa' los que abusan de la confianza. No lo soltaron, yo pagué la fianza. Ahora se cree rey en la gallo. Son muchas barras, pero nunca fallo. Seguimos solos y no tenemos sello. No saben de mí, yo tampoco de ellos. Oh, shit. Bro. Yo tampoco de ellos. J.A.S. D. Bless. O.G. El Coloso. Preludio. Epa-lo. Deje si. Fa-lo. Ba-lo. Tu tensiones, estoy teniendo mal. En la buena negación, Ro.